Vamos al COP No, al COP no A la Operation X Espérate Esto no es la Operation X, vale Te pide 5 personajes, tengo 14 ¡Cállate! Para que tengas la idea, usé al pollo que lo tenía a 50 Maravilloso Toca y Revengers, lo tengo apuntado Vale ¿Debería ponerle las cartas a los personajes? ¿O no hace falta? Supongo que sí, que debería Igual no hace falta, seguramente no va a falta O igual sí Y me estampo, yo qué sé Al final pide 60k, 72k Bueno, pero iremos viendo Pero para el final vamos fuertes con Olmite Olmite, Olmite Ah, me pica la cabeza No juegas ningún juego Naruto No hay ningún juego Naruto que merezca la pena jugar Change my mind Naruto Cross Boruto Ninja Voltage Una mierda El Slugfest Ha intentado salir 14 veces No lo ha conseguido ninguna Shinobi Collection Posiblemente de los pocos juegos interesantes de Naruto Pero solo está en japonés Y el resto El Shinobi Strikers Shinobi Strikers por la cara El Ninja Tribes Salió hace relativamente poco Bueno, ya hace un año Salió hace un año Y aún no ha salido versión global como tal Así que, pues, pues bueno Salió una versión única y exclusivamente Para Estados Unidos y Japón, ¿no? Creo que era Estados Unidos y Japón Es decir No quiero jugarlo Lo siento Y el unsbrut ¿Qué coño es eso? A mí Trives no me importaría darle un Trives Si sale en global A mí tampoco Pero es que no sale Ni va a salir O sea, lo tengo clarísimo Que no va a salir Yo lo dije en su momento Si Trives sale en global Yo lo juego Pero es que no O sea Hacía falta VPN para jugarlo De buenas a primeras Ah, ya no hace falta Ya no hace falta VPN para jugarlo Ya podéis jugar a Al Al Ninja Tribes Y es como ¿Y ahora para qué? O sea, para estar por detrás De jugadores que llevan Seis meses jugando Lo siento, no Que tío, no sé Me parece un launch patético O sea Con la Acojonante campaña de marketing Que estaba haciendo Grand Cross En ese momento Salió Grand Cross Y ese mismo día Sin ningún tipo de anuncio Ni nada Bueno, pues Ya podéis jugar Ninja Tribes Ah, sí Hace falta VPN Porque Solo podéis jugar Si estáis en Estados Unidos Y demás Así que Comedme los cojones Putos retrasados Es que estaría bien Que pusieran un single diario De cartas permanentes Hostia, sería un detalle Hombre, por supuesto Que estaría bien Quien diga que no está bien Pues bueno No No creo que Que esté jugando Al mismo juego que yo Claro que estaría bien Era de Clunchy Era de Clunchy Tenía sello Crunchyroll Y es tremebunda Mierda Solo dan decepciones A que hace Sí, sí Los juegos de Naruto Exhalen Para decepcionarme Y lo hablamos el otro día A lo mejor yo Soy demasiado exigente Lo reconozco Pero Joder La madre que me parió Tío O sea Tan difícil es No es cierto Que ya me pite 100 Gracias a los free multis ¡Ole! Naruto Proporuto Brazos cruzados Ninja Tribes No entendí la referencia Pero Pero sí ¡Sasa! ¡Aquello! ¿Cómo tienes tanto CD Con todos los personajes? Eh... Hero Rating Y... Hero Rating Y lo otro Es que no es mucho más De verdad Es que Sé que Sé que mucha gente Piensa que hay truquitos O algo así No Los truquitos Son los que ya Os he dicho En muchas ocasiones ¿Te imaginas Que los frames No se vayan a tomar Por el culo? I know that I have to do now ¡Pum! ¡Pum! Es que anda Que no cambia Usar las putas cartas Tío Es acojonante Pero bueno Que... Que como no O sea Tiene todo el sentido El mundo Supongo ¡Pum! 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 Es que lo de las cartas Te da un... Te da un poder Es que la diferencia Es abismal Tío La diferencia Es abismal Los buenos chips También Los chips Obviamente Aportan mucho ¿No tiene la activa All Might No Tengo la activa De Ender Joder macho Que puta mierda De buffos Supongo que este Esto nos podemos beneficiar De todo A ver Momo la tengo Así que Mira un... Un muñeco De esos No estoy viendo Absolutamente Nada De lo que está Ocurriendo Asumiré Que estoy Golpeando A los rivales ¡Smashy! ¡No! Toma 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 tan 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 Qué poco pegado tiene, hombre Así es Comprensible La unidad de eco pega poquito, sí Sí, pero es más Que si tienes mala suerte te quedas Estancado en BP ¿Tú crees? Deberías poder elegir el chip de personaje Ah, vale, eso sí Deberías poner un rate up del personaje Puede ser De verdad, qué puta mierda Fusioné cartas y metió la X de Todoroki A quien no tengo F Vale Pues siguiente personaje que voy a usar Voy a sacarme ¿Cuántos combates me quedan? 17% Pero qué cojones Me quedan un montón de combates Pues voy a ponerme Posiblemente Voy a usar a Brack ahora ¿Estáis preparados para que me salga una carta X? Porque yo creo que no estáis preparados Sí No No lo estoy Creo que cancelo siempre La habilidad Creo que siempre cancelo mi E Es acojonante No Un curador Na, 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 na No, el del healing El del healing primero Bueno, le queda poca vida Están todos pochos Vaya Creo que justo ahora me he puesto Vale, la verdad está bien Na, 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 na Está hace 3 años Naruto Cross Voluto me gusta bastante Y creo que tiene un potencial increíble Que hace Naruto Cross Voluto es una mierda El Naruto Cross Voluto El Ninja Voltage Es una mierda Y tiene un potencial increíble Pero vamos De calle El Naruto Cross Voluto Podría ser un juegazo Pero Lo han convertido en Un Eh Hola Tengo Tengo No sé cuántas millones de trampas En No sé cuántos millones de sitios Y ya está No sé No me gusta Os lo he dicho muchas veces A mí A mí el juego Me llama la atención Y me parece interesante Y me mola un montón Lo de que Espérate ¿Dónde está el otro enfrentamiento? Está para allá, ¿no? Y me mola mucho Lo de que tú puedas Customizar a tu ninja Como a ti te dé la gana O sea Que tú puedas poner a tu gara Más defensivo Más ofensivo Más como te salga De los putos cojones Eso es maravilloso Pero Si el juego en sí No acompaña Porque lo único que haces Es estar volando Entre habitación y habitación Si no tienes un personaje E incluso si lo tengas Que tenga que estar haciendo eso Me parece una gilipollez Eh Porque un ventilador O 14.000 ventiladores Te hacen volar Pues me cago en la puta Que te parió Y ya está No pasa nada No me gusta A mí Naruto Kropuruto Me parece una idea Acojonante Y en su momento De verdad que me encantaba Cuando no era un perma Estar volando Tengo el poder del sábio Y los seis caminos Pisa un pincho Ah Sí que es algo así Es un poco así Realmente No se va a dividir nunca Me estoy guardando la ultito Ahora Bueno ahora igual Es un poco trolear Pero bueno Lo voy a tirar igual No tengo nada Que los junte Pero supongo que les va a pegar a todos Seika Y ¿Alguna vez jugaste A la FK No ¿Qué tal Ansi? ¿Cómo estás? Cositas A saber que son esas cositas Y lógicamente lo dice Mientras vuela con un oraca ¿El qué? ¿Lo de vuela, pere y esquiva? No Se me perdió Os pido perdón ¿Dónde está el boss? ¿Y el boss? Hola Follow Voyage Once meses Dios Rozando el añito Se caí Se sigue No 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 Que bonita es esta canción Oh Monster No 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 bien que se vive siendo free to play probadlo, eh es increíble, la experiencia es totalmente distinta vosotros sabéis, os hacéis a la idea cuando salga un juego de Naruto lo pesado que voy a ser y las cuentas que voy a tener, voy a tener la cuenta pay to win, la cuenta semi pay to win y la cuenta free to play la cuenta en la que lo compro todo, la cuenta en la que compro el pase y la cuenta en la que no compro nada ahí voy a estar porque tengo un problema hostia puta hostia perdón, la operation X, que ya puedo hacer la gorda yo estoy intentando gastar nada y menos, a ver es la idea, lo óptimo es no gastar nada y menos es que esto es una mierda bueno, esto está muy bien para permatirar ultis yo juego PTC, Dokkan, Sevented Design, My Hero Academia y soy free to play eso es ser un cobarde no, no me preocupa o sea, lo voy a limpiar todo aquí no hay nada ya tiraste al van, tienes un videíto bombo a jazz bueno, bien, weekly to nano puedes juntaros porfa, ahí está, eso era lo que yo quería En el Genshin sí que me gasté todo y más Y lo acabé dejando a los tres meses Por eso digo que no quiero gastar ahora A ver, es que hay que tener mucho cuidado con eso Porque al fin y al cabo Todos estos juegos tienen Uno, fecha de caducidad Por parte de la empresa Y fecha de caducidad por nuestra parte Nos podemos cansar perfectamente Entonces, pues bueno, hay que tener cuidado O sea, yo por ejemplo Yo he escondido muchas veces mi ludopatía en Creo contenido Pero yo también tendría que tener bastante más cuidado Del que tengo Del que tenía Porque antes en su momento A mí se me... Yo lo he dicho muchas veces A mí se me fue mucho la mano con el Gran Cross Pero muchísimo Rozando puntos de... De decir que estaba cerca de la ludopatía Si no estaba en plan... Sufriéndole ya, eh ¿Cómo? Vale, vale, vale Que eso me había perdido Digo, no sé qué está ocurriendo Yo ya os digo Yo he tenido momentos en los que he dicho Mira que asesín Y en plan de lo que estaba hablando el otro día Con Mario precisamente De que... De necesitar la unidad de banner Porque si tal Y excusarme en que no Es que tengo que crear contenido y tal O sea, yo eso me lo puedo creer De personas como... Personas como Carrie Que exprimen al máximo Gran Cross Que sacan una unidad y te la prueban En tres equipos de PvP Pero yo que no hacía nada O sea, yo literalmente no hacía nada Yo... Es que yo en Gran Cross Nunca creé contenido realmente Que digas... ¡Wow! O sea... Nunca me puse a jugar Gran Cross, ¿sabéis? Lo cual me llama la atención, pero... Si hubiera sido solo con Gran Cross Sí, pillé una mala... Una mala costumbre con Gran Cross Gran Cross me... Me hizo... Ser peor persona Pero bueno, me hizo conocer a Son Titán Entonces... Los chakras se alinean ¿Nunca jugaste San Seiya? No No he visto San Seiya Y no... Ya sabéis que no soy de jugar a... Cosas que no he... Que no he visto No hay mal que por bien no venga Aquí en Madruga Patada en los cojones Gran Cross por lo menos sacabas algo de dinero Pero sí... 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 Awakening... Aquí decimos a Winky Donde fue la olla fue en OPTC y Dokkan No, sobre todo en Dokkan En OPTC podríamos argumentar que mi intención era mantenerme ahí Pero... Sobre todo Dokkan A mí me faltan tres tiradas A mí me faltan... Mi-na-na-mi-na-mi-na-mi-na-mi-na-mi-na-mi-na-mi-na-mi-na-mi-na-mi-na-mi-na-mi-na-mi-na-mi-na-mi-na-mi-na-mi-na-mi-na-mi-na-mi-na-mi-na-mi-na-mi-na-mi-na-mi-na-mi-na-mi-na-mi-na-mi-na-mi-na-mi-na-mi-na-mi-na-mi-na-mi-na-mi-na-mi-na-mi-na-mi-na-mi-na-mi-na-mi-na-mi-na-mi-na-mi-na-mi-na-mi-na-mi-na-mi-na-mi-na-mi-na-mi-na-mi-na-mi-na Esto me dice que es The Blitz Seguramente De Naruto no, de Naruto no De Naruto te digo yo que no Yo cuando me digáis No, es que este anime tal Siempre, Blitz Y este anime es Blitz OP de elegía, así es Algún día me veré elegía Lo tengo que apuntar en realidad Dios, que Wombo Combo Blitz el 90% fácil son temazos La verdad es que sí Todos los openings que he escuchado Me han gustado Pum Pum, 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 pum Pum y pum Tú vente para acá 6.000 de experiencia para el nivel 60 Llegaré mañana A ver si ya has hecho todas las cositas de hoy Pues lo más seguro es que sí que llegan mañana No El poder del fuego El poder del fuego No ¿Esta era Binanzaga? Puede ser ¿Esta era Binanzaga? Puede ser ¿Me estoy inventando? Binanzaga Parasite Casi Todo no Va a ser Blitz Mientes Vaya He cogido un buffo de héroes femeninos Cuando yo no me quedan héroes femeninos que utilizar Así es, doña No hacía falta hacerte esas stage Me las hago prácticamente todas siempre O sea, no me No me incomoda Hacerme Hacerme stage Ya tengo personajes de sobra Hijo, eh Jugamos un ratito más Pues Endeavor El de curas está por ahí seguro ¿No? Ah, pues no No hay de curas ¡Bum! ¡Date, vayo! Gracias por los follow, gente De verdad, os lo agradezco mucho Recordad que siguiendo el canal También apoyáis mucho De verdad Aunque no os podéis suscribir Si os podéis suscribir Obviamente se agradece ¿No? Pero recordad que simplemente Estando por aquí Y suscribiendo O sea, dejando el follow Y estando en el canal Eh... Apoyáis un montón De verdad Bienvenidos al canal Y espero que lo paséis muy bien Que es al fin y al cabo El objetivo Ser felices Y... 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 ¡Aaah! Vamos a poner un anuncio Y me has asustado mucho Muchas gracias, Rafa De verdad Muchas, muchas gracias Obstaculo Los gachas Sí, de verdad Vale Otro enfrentamiento ahí Y nos dejamos a ¡Oremaito! Para el final ¡Dios! Cuanta calidad de frames Y cuantísimo veneno Vamos a ponernos esto Arreplegamos ¡Tobe fly! ¡Tobe fly! ¡Hace dotico mamita de Hikaru su wasabe Y ma sembu sembu ¡Taka fly! ¡No! Hostia, pues tengo ganas De jugar con Endeavor En el cop ¡No! ¡Decuraciones! ¡Sacaste a Stain al final! ¡Me he comido una mierda! No, no No he sacado a Stain Ni lo voy a sacar Deal with it No quiero a Stain Ya no lo quiero ¡Qué guapo está Endeavor! Lo saca ahora No te preocupas ¡Cállate! ¡Black! Ya quedas por el follow ¡Ah! Tampoco querías a M y A Y lo tienes XD Y 50 de stamina Por 40 monedas Esto no merece la pena Para nada, ¿no? Ah, no, que son Claro, son No sé Ya le estoy fumando Yo voy a tener que hacer Una recarga timidilla Al Genshin Para el arma de Casua Espero me salga No, yo no metería De verdad Yo no lo recomiendo En serio O sea, sé que yo no soy El mejor ejemplo Para decir No hagáis esto, ¿vale? Pero no hagáis eso O sea, no metáis pasta En el Genshin Para armas De verdad Eso A no ser que os sobre mucho el dinero Si os sobra mucho el dinero Haced lo que os salga a los cojones Pero no metáis pasta En el Genshin Para armas No This is not good Si quieres un temazo Peches for fly high Ahora le he hecho un ojo Nanananananananananananananananananananananananananananananan ¡Dios! Yo escuché estos openings Cuando salieron, tío Qué buena época Bueno, mejor Gracias por el consejo Eso que me ahorro Para el siguiente arconte La verdad Es que no metáis pasta en armas Que sale muy mal, tío Yo no os lo voy a hacer ¡DON JAMÓN! ¡Hostia! Muchísimas gracias, Don Jamón Por ese pedazo De PRIME Cuatro maseditos ya Muchas, muchas, muchas gracias Arigato Si hay de más Arigato Si hay de más ¡Ulti! ¡Pum! Necesito unos meses Analisar el Genshin Ahí sí que van a quedar Unas cantas recargas Yo no No sé con cuánto voy a llegar Tengo ahora mismo Pa dos multis De lo farmeado De las últimas De las últimas De los últimos eventos Vaya Y voy Uff Complicado No Tiene Hijo de puta Un poco se habla De que me estoy muriendo Y me dejé el Genshin Con unos cuantos multis Y no recuerdo mal Yo no sé cuánto me quedaba O sea Yo no sé con cuánto Con cuánto me he quedado realmente O sea Sé que tengo Para un par de multis Pero no sé No sé exactamente cuántos O sea No sé si más Un poquito O un poquito más O un poquito menos Yo creo que voy a pasar de todos Y me voy a centrar En los arcontes Que seguro están rotos A ver No es que estén No es cuestión de que estén rotos O no estén rotos Lo importante Lo importante Es que te divierta jugarlos Me he morido Eh Duro el boss Eh Tengo que esquivar un poquito más Me atrevería a decir Así Como 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 curiosidad Tengo que esquivar un poquito más He dicho esto Tome como un par de habilidades Nada más empezar Así me gusta Everybody stand up Menimo toman a dos Pido Hanta Escucha Black Catcher La hemos escuchado un montón De hecho tiene que estar en esta lista Por cojones Venimos Venimo toman a dos Pido Hanta Ya no me nomina Tolito Come back Yeah Come on Epicary Hands up Pum 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 ¿Escuchaste la última vez Me giró? Sí Me la pusisteis el otro día Bueno me hicisteis que la pusiera el otro día Ah muy chula Muchula 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 Pum Es que ahora pega mucho más Hay que tener cuidado Temazo de Bleach Temazo de Bleach Temazo de Bleach Temazo de Bleach De hecho Esto era full metal Sí La verdad es que A lo del streaming Le tengo muchas ganas El streaming era mañana Que damos ¿No? O pasado No lo sé No me acuerdo Tengo poca vida Mañana Mañana a las 3 de la tarde Pues aquí estaremos Sin duda ¡Ole! ¡Ole! Mañana había cargado Vanas del Dokkan Y streamed en Genshin ¡Ole! ¿Por qué sale Momo? Return to Search ¿Qué me he dejado? Eh Rewards Me he dejado Una caja de estas ¿Y la caja esta Dónde la tengo que pillar? ¿Sabe alguno? ¿Me sabría decir alguno Dónde está la caja esa? Ah Ah está ahí Operation X Uno de los modos de juego Más chulos que hay Que por desgracia No tiene rejugabilidad Una vez te lo pasas A la mierda Lo puedes rejugar ¿Para qué? Para nada Pero bueno Ojalá pusiesen algo Que se pudiesen resetear al mes O sea Si se reseteasen al mes Este modo Estaría guapísimo Incluso cada más Estaría guapísimo La verdad Porque me parece un modo Súper chulo Que por desgracia En cuanto te lo pasas una vez A tomar por culo Cosa que no pasaba con Impel Down Que era prácticamente El mismo modo juego Que teníamos en el Fighting Path Pero bueno Oye Es lo que hay Hemos conseguido ya Absolutamente todo Todos los Operation X Completos Espero que a la larga Vayan sacando más capitulitos Y vamos a gastar Lo que hemos conseguido Lo primero Del pasecillo Hemos conseguido Unas cuantas moneditas Y esta carta Probaría de 5 estrellas O 6 estrellas ¿Cómo tienes 2.500 más de oro Que ayer? Pues subir a 60 Y hacer el Operation X Del capítulo 8 Era demasiado bonito Pero Aquí vienen las cosas interesantes Esto ya lo hemos hecho ¿No? Correcto Tenemos 13 Picardos Vamos allá Buscamos Una de las cartas X De Tokoyami Por favor Sería bastante bonito Cuando terminemos De hacer los Summons De aquí Lo que haremos Será Hacer unos cuantos Fuse Que también los tengo Los tengo disponibles Vale Nada por aquí Y ahora vamos Con lo importante Dibujamos un buen rabazo Gente Siempre Importante dibujar un rabazo Estoy con Pity ¿Cómo voy de Pity? 23 Ya va siendo hora Que me toque una X Ya va tocando Dibujamos el rabazo Y ahí está ¡Facilísimo! ¡Uh! Y creo que es la que me faltaba Ahora vamos a Cartas Vamos a Fuse Vamos a hacer unas cuantas de estas Que con suerte Aún nos llevamos otra alegría más Heavy Strike Vaya Voy a tirar dos Nezus Voy a tirar dos No, no voy a tirar dos Nezus Voy a tirar Esto ¡Ahora no se lo espera! ¡Pum! Del único personaje que no tengo Pero bueno Eh Agradecido Maravilloso Me quedo contento Me quedo contento Para cuando la tenga que usar Estamos bien Estamos bien Lo que pasa es que creo que no le puedo poner el No le puedo poner el candado Porque no la tengo disponible La X que le faltaba del pollo Así es Cartas de Digimones por cartas del juego Piénsalo Me lo apunto, eh No me parece mala idea ¿Cuántas activas 5 estrellas tienes? Tengo 4 Tengo 3, perdón Pero no me parece que 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 no me parece. ¡Gracias!